estamos de regreso señores en este momento recibimos con nosotros a nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, está con nosotros Pedro Ledesma, quien es candidato a diputado, ¿Verdad? Por el PRD, ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Santo Domingo Norte. Domingo Norte. Agradeciendo la invitación al amigo Afe, Sara, Camil. Mi promoción, mi promoción. Gracias, gracias, y a todo el público que nos sigue en este importantísimo programa, actualizando y algo más, saludando a cada persona de esta potente emisora y los grupos RCC Media, pero también a todos los municipios del municipio de Santo Domingo Norte, y perdonen la redundancia y el plenasmo, que nos siguen también en nuestras redes sociales y que están al tanto de nuestra presencia en el día de hoy, a las personas con las cuales conversamos. Qué bueno tenerlo por aquí. Primero para preguntarle, ok, usted es aspirante a diputado por Santo Domingo Norte, ¿Por qué por el PRD? Bueno, inicialmente, y una pregunta, porque me alasen constantemente, ya que estuve un tiempo considerable, casi la mitad de mi vida, participando dentro de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, específicamente la circunscripción número 3 del Instituto Nacional. ¿Por qué el PRD? Bueno, llegó un momento que entendí que ya no debía pertenecer al partido, nada personal que pudiera no ser solucionado, me sentí un poco que necesitaba otro crecimiento, otro rumbo, me había tomado un tiempo un poco inactivo, y cuando comencé a revisarme, porque eso no pasa a lo que nos gustaba jugar a pelota, que cuando entonces llegamos a una edad, que lo que nos toca es jugar a sobol, y vemos a los bichuchos jugar pelota, queremos estar en el terreno. Lo mismo me pasaba a mí, ver las actividades políticas, ese pequeño rezago, pero veía más crecimiento y oportunidad dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que hasta consulté a mi familia y demás, y después de hablar con unos cuantos dirigentes, entre ellos el doctor Víctor Céspedes Martínez, aunque realmente quería que yo entrara por lo que era la circunscripción número 3, que como mencionaba inicialmente, que pertenecía políticamente, resido en el municipio de Santo Domingo Norte alrededor de 15 años ininterrumpido, en el cual entendía que para los asuntos políticos me era más factible realmente trabajar en el mismo, y la oportunidad que ofrece un partido tradicional, como es el Partido Revolucionario Dominicano, bajo la dirección de una persona como el ingeniero Miguel Vargas, que ha demostrado tener gran gerencia en las posiciones que ha ocupado. ¿Entiende que más oportunidades dentro de que usted pueda desarrollar sus ideas y todo lo demás? Considero que sí, considero que sí. Bueno, ¿no tiene una camisa de fuerza en el PRD? No, hasta ahora en el momento no, y todo lo contrario, déjame decirte una cosa, yo aspiraba a realmente entrar al PRD como un soldado más, como una persona que llega al PRD a ganarse una posición, a guayar la yuca, como decimos, los compañeros me pidieron que aspirara, agradezco que me hayan tomado en cuenta, si hay unos, sabe que hay unos que dicen eso, porque no hay más nadie, no, déjeme decirle, dentro del Partido Revolucionario Dominicano hay una gran cantidad de líderes, de personas preparadas, de dirigentes con capacidad para asumir no solamente una regiduría, una diputación, una senadoría, un puesto electivo, y que se me haya tomado en cuenta a mí, una persona que está llegando ahora, valorando realmente quizá la experiencia que tenemos, y quizá también la preparación, es para mí todo un honor, y a la vez una responsabilidad con los municipios y con mi partido. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que existen hoy en día en el municipio de Santo Domingo Norte? O sea, ¿en qué se piensa enfocar para ayudar a la comunidad, o qué es lo que más piden o exigen en estos momentos? Como ustedes sabrán, mayormente la población que ocupa nuestro municipio es realmente varios, población por el trabajo de la clase media, y realmente lo que es el tema de la educación. Una vez comentaba, porque estamos trabajando lo que es ya una propuesta más acabada de lo que sería el asunto de la propuesta legislativa, y entendemos que la educación es una parte importante. Hoy en día, los países que han ido avanzando, no lo hacen con el currículo que estamos llevando, que casi de principio del siglo XIX, y no tanto el principio del siglo XIX, porque si diríamos principio del siglo XX, final del siglo XIX, estaríamos hablando del currículo ostosiano, que por lo momento habría, por lo menos, un pensamiento crítico. Tenemos un problema de pensamiento crítico en las escuelas, pero debemos adecuar, aparte del pensamiento crítico, lo que están solicitando realmente en los nuevos tiempos, que es la educación STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, que es lo que ha llevado a desarrollar realmente estos países, especialmente del sudeste asiático, los famosos tigres asiáticos, se han desarrollado con este tipo de educación, pero algo importante. ¿Aquella escuela con ese método? Sí, pero no solamente podemos pensar, porque hay personas que no tienen acceso a pagar ese tipo de educación. Claro, eso es otra cosa. Es que la educación no solamente sea gratuita, es que tiene que ser de calidad, es que nosotros tenemos que preparar una mano de obra calificada, que sea realmente un hub tenológico la República Dominicana, no solamente un hub comercial, como se ha estado trabajando, que es importante, no estoy diciendo que no, pero si revisamos y aprendemos de las experiencias, si nosotros, que ustedes mencionaban la remesa, hoy celebrándose el 4 de julio en los Estados Unidos, Día de la Independencia, si no fueran por la remesa, yo creo que no hubiéramos comido uno con otro. Entonces, la pandemia nos dejó una experiencia, que lo primero que se nos fue a pique fue el turismo. Así es. Entonces, no podemos mantenernos solamente del turismo. Ya está la experiencia que Bill Gates, cuando llegó la pandemia de COVID, se decía, ah, lo había anunciado, creo que en el 2013, algo así, pero ya se está hablando, inclusive la OMC, el mismo Bill Gates y otras personas han dicho que podemos empezar, esperar una pandemia a posterior, quizás de dimensiones más catastróficas que el mismo COVID-19. Entonces, ¿qué nos enseñó esto? Prepararnos. Claro, lo primero que se nos fue fue el turismo. ¿Cuál fue la dinámica en otros países? Bueno, la tecnología siguió trabajando. Siguió trabajando el comercio. Eso nos mantenía unidos, la tecnología. La área financiera. Entonces, son cosas que nosotros tenemos ahí, una inversión que se hizo en los primeros gobiernos del presidente Fernández y que otros gobiernos han continuado con la formación, pero debemos acondicionarlo y que la misma educación dentro de las escuelas, desde el nivel inicial, con los idiomas, porque si bien es cierto, debemos pensar en el chino, pero no, bueno, es cierto que la referencia global ahora mismo todavía sigue siendo el inglés y más con un hegemón cercano que tenemos, que es los Estados Unidos. De hecho, deberían de haber más hitlas. Exactamente. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Eso es una gran realidad. Pedro, vemos también un déficit que hay en nuestro país y es que nosotros nos producimos lo que consumimos y esa es una de las cosas también que nos encarece lo que es el diario Vivir, la canasta familiar. Tú sabes que con el asunto de la globalización, cuando comienza el mismo fenómeno en la década de los 70, la misma década de los 80, comenzó a desmontarse lo que era el modelo industrial o la industrialización a un modelo de importaciones. Las importaciones tienen sus ventajas y desventajas. Podemos ver como una ventaja que el empresario puede traer ciertos productos, aunque no lo produzca y colocarlo automáticamente en el mercado. Una desventaja es que tú pierdes empleo de manera local. Algo que sí, porque lamentablemente ahora mismo hay una interdependencia entre los países. Quizás yo puedo producir el cacao, puedo producir el café y estar en competencia con otros países que también lo producen, pero poder colocarlo en mercados que no lo producen, pero que son consumidores del mismo. Mercados como la India, como China y demás. Ahora bien, con la aprobación de la ley de reordenamiento territorial, había que revisar y evaluar ese uso de suelos que sean productivos. Es un crimen que en tierra, por ejemplo, en la provincia, vamos a decir, del municipio de Moca, haya tierra que sea para cultivos y que se esté sembrando cemento para construir el edificio. Eso es una cosa que si tú ves, hoy en día, los principales países están buscando garantizar seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque es lo que te garantiza cierta estabilidad, donde no hay alimentos que tienen que cumplir la seguridad alimentaria, asequibles, que sean inocuos, que sean realmente para el consumo humano. Óyeme, si no están al acceso de las personas, puede haber un momento de inseguridad que esto se llevaría a un estadio social. Así es. De hecho, se habló de la pandemia, el COVID, luego de la otra pandemia, que era el tema de la salud mental, y luego entonces llega junto con eso la inseguridad alimentaria. Y hay un serio. Y creo que se va a poner peor. Y hay un serio problema de seguridad mental que aquí no se ha evaluado. Muy, muy, muy. Mira, hay un caso de un padre y una niña en San Juan. Eso ha quedado uno estupefacto. Y yo mismo lo digo. Yo por momentos, en los momentos de encierre, me sentí un poquito, ¿qué es lo que pasa? Porque me sentía tan extraño. Hasta con la forma de acciones que uno dice, pero esto no es normal en mí. Exacto. Y no ha habido una evaluación posterior que nos dijeran, bueno, no es que solamente, ah, pero que a nosotros no nos gusta ir al loquero. No, no, no. Decimos al loquero porque... Es que exista, es que existan unidades de salud mental. Pero también no hay las unidades suficientes para dar este tipo de servicios. O sea, que si tú llegases a la Cámara de Diputados, ese sería un tema al cual pudieras tú ponerle seriedad. El tema de la salud mental. Realmente, pudiéramos evaluarlo. Usted dijo que uno de los primeros temas 9-11 sería la educación, ¿verdad? Creemos en la educación. Hablamos ahora entonces de la salud mental. ¿Cuál sería otro tema importante que usted trataría si llega a ganar la diputación? Bueno, cuando estábamos el día pasado en una clase de Economía para la Defensa, el mayor general que nos estuvo dando la clase, viceministro. Viceministro de Asuntos Espaciales. Exacto, Asuntos Espaciales del Ministerio de Defensa. El mayor general, Leonel Novoa. Anércal Novoa Muñoz. Novoa Muñoz nos hablaba acerca de la misma Ley de Seguridad y Defensa Nacional que está posando alrededor de unos años dentro del mismo Congreso. Vemos también cómo dentro de la misma comisión la integran personas que no tienen ningún tipo de experiencia, por lo menos que se conozca, que manejen este tipo de ley. Ahora, lo que habría que analizar es si la misma ley habría que empujarla o si ya no debe tener vigencia la misma, tratar de reintroducirla nuevamente, pero estudiándola y adecuándola realmente a cómo están los nuevos tiempos, que vaya acorde a... A enfrentar las nuevas amenazas. A las nuevas amenazas en la demanda, pero también a la serie de confidencialidades, porque si bien es cierto que estamos hablando de un tema de Seguridad Nacional y Defensa, hay momentos que lamentablemente el libre acceso a la información pudiera verse un poquito restringido. Claro, porque tiene que ver con lo que es la Seguridad Nacional. Pedro, ya que te tenemos por aquí como conocedor de geopolítica, un excelente expositor en materia geopolítica, ¿de qué manera pudiera estar afectando la República Dominicana el conflicto armado entre Ucrania y Rusia? Mira, la República Dominicana no solamente, el mundo, porque como te mencionaba ahorita, la interdependencia que existe en los mercados, aunque sí dicen varios especialistas, entre ellos Alfredo Jalife, Joseph Stinglich, que lo había mencionado también, hay una crisis de la globalización. No menos cierto es que hay dependencia entre los países, por ejemplo, gran parte del grano que se produce en la misma Ucrania y Rusia se ve afectado con este conflicto, pero asimismo también como se ve afectado lo que tiene que ver el asunto de los fertilizantes, el tema del gas ruso. Esta lucha de las sanciones rusas, pero vemos que Rusia ha hecho una alianza en lo que es la OPEC+, con los países tanto de la zona del Golfo Pérsico, y esa lucha puede también elevar lo que son los precios del barril de petróleo, que pudiera impactar negativamente, no solamente en el mundo, la República Dominicana no estaría en todo ello, que afectaría todos los productos de la primera necesidad, todo lo que se traslade a nivel de mercadería, la industria, todo se afectaría en ese aspecto. Bueno, es un tema muy profundo, muy interesante. Que aceptamos la invitación para hablar detenidamente. A mí me gustaría, tenemos tiempo para hacer una pregunta. Sería la última ya, yo creo. Pedro, esta nueva generación, los nuevos votantes, estamos en una generación que piensa totalmente diferente, que son impacientes, que quieren las cosas para rápido, para allá, que ya no le gusta tanto esos discursos que han escuchado todo el tiempo, de los políticos, que yo esto voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero, ¿cuál va a ser tu estrategia para estos nuevos votantes y para esta nueva generación? Usted sabe, cuando yo le decía realmente que estamos en el proceso de lo que es reconstruir las propuestas legislativas, es porque estamos en este momento recorriendo el municipio, escuchando, escuchando más que prometiendo. Ya la gente está cansada de promesas, ya la gente está cansada de gente que venga le hable, le den el voto, automáticamente salga, se desaparece del municipio. Exactamente, como político, ¿cómo cambiarías ese discurso ya? Escuchando a la juventud. Tan cansado. Porque la juventud lo que está es cansado. Si vemos una juventud rebelde que se ha refugiado en estos movimientos urbanos que muchos condenamos en algunas palabras y formas. Son activistas. Pero realmente. De esta generación de ahora. Es una sociedad que le ha dado la espalda a esos jóvenes, una sociedad que no los escucha. Entonces creo que el primer paso es escucharlos para ver cómo conectamos con ellos y hacemos una propuesta lo más cercana a las inquietudes que ellos pudieran tener. Muy bien. Bueno, Pedro, de verdad que es un tema muy interesante, aparte de tu propuesta y también este tema geopolítica. Tenemos que invitar a Pedro en otra ocasión para hablar profundamente de estos temas interesantes. Para que no hable de una posible crisis que hay con Estados Unidos ahora. Vamos a coordinar el día para que vuelva. Pedro. Si me permiten despedirme. No, claro, claro. Despedirte de tu público que te está escuchando. Y donde te pueden buscar en las redes sociales. Exacto. Gracias, gracias. Antes que nada quiero hacer un llamado a todos los municipios de Santo Domingo Norte. No importa si usted va a votar por mí o no. Yo lo que quiero es que votemos por las personas que ustedes vean realmente con la capacidad de buscar las soluciones al municipio. Con las personas que tengan realmente el deseo y el compromiso. No votemos por gente que no pertenecen ni siquiera al municipio. Pudieron haber nacido y se mudaron. Viven en el distrito y ahora se aparecen buscando el voto y posiblemente cuando pasen las elecciones se pondrán patines. Sí le garantizamos que en el Partido Revolucionario Dominicano hay una camada de jóvenes. Habemos nueve candidatos que estamos corriendo y estamos buscando la necesidad, vamos identificando las necesidades y tratando de buscar soluciones a la misma dentro del municipio. El Partido Revolucionario Dominicano viene con una nueva visión, nueva estrategia bajo la dirección de Miguel Vargas Maldonado, pero también bajo un joven que está asumiendo también la candidatura alcalde, José Luis Canela, que tiene no solamente las condiciones y la preparación, sino también tiene el interés de ayudar a cambiar el municipio de Santo Domingo Norte porque vive en el municipio, padece igual que yo, todo lo que pasa en los municipios. Muchas gracias por la invitación y esperamos seguir en contacto con cada uno de ustedes. Gracias a ti, Pedro, por estar con nosotros en el día de hoy para compartir con toda nuestra audiencia tu propuesta, ¿verdad que sí? Gracias. Así que muchísimas gracias. Y voy a esperar la invitación. No, 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 ya vamos a ponerlo en contacto, claro que sí. Gracias. Pedro Ledesma con nosotros, quien es candidato a diputado por Santo Domingo Norte. Nosotros hacemos una brevísima pausa, retornamos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.